En las últimas horas terminó su recorrido por el departamento el ministro Gabriel Vallejo, luego de visitar el oriente, el valle de Aburrá y la región de Urabá. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible viene adelantando una campaña para que los colombianos ahorremos los recursos que se ven afectados por el fenómeno del niño. Es que aquí estamos en una actividad de prevención, de pedagogía, diciéndole nuevamente a todos los colombianos y al país necesitamos ahorrar agua, necesitamos ahorrar energía y necesitamos prevenir los incendios forestales. De acuerdo con los estudios realizados por el Ministerio, el mes de febrero será el más duro en esta temporada. Pero, repito, hoy estamos en la etapa más crítica, más difícil del fenómeno del niño. Nos queda el mes de febrero como el mes más crítico del fenómeno. No vamos a tener el fenómeno del niño hasta el mes de mayo, así es que una vez más la estrategia es prevención, acompañamiento. En lo que va corrido de este año en Colombia se han quemado más de 10.000 hectáreas.